Tengo triste y derrotado Tengo triste el corazón Fracasé en cada intento de amor La verdad no te pude olvidar Solo tú sabes dar ese amor que no hay Por favor, por favor, perdóname Olvídalo, todo acabado entre tú y yo Desde la noche que dijiste adiós Empecé a olvidar Olvídalo Ahora yo soy quien dice adiós Mira las cosas tal como son No me hagas más hablar Perdóname 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 Ahora sé muy bien que la vida sin ti No la puedo vivir Y ahora quiero volver Olvídalo Yo cuando digo que no es que no Llegaste tarde porque otro amor Ocupo tu lugar Olvídalo Olvídalo Yo te perdono pero por favor Ahora comprende tú mi situación Por Dios Por Dios Por Dios no llores más Por Dios no llores más Olvídalo Olvídalo Perdóname Perdóname Olvídalo 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 Olvídalo